El artista Soler aceptó con agrado la invitación para vincularse a la celebración de los 50 años de vida académica de la universidad. Su puesta en escena con mil personas fue aparte de un récord en Colombia, un gran reto y una experiencia inigualable para el experimentado fotógrafo. La Universidad del Magdalena fue el mejor escenario para que Soler desplegara toda su creatividad en el marco de su proyecto performático, denominado Anticipación. Básicamente aquí la intención es reunirnos para ser parte de una acción donde la búsqueda es de un pensamiento colectivo, de una reflexión frente a todo lo que respecta a la sociedad y nos respecta también como individuos. El artista dejó ver su satisfacción por la gran acogida de la iniciativa, la cual celebró que se realizara como homenaje a la institución en el marco de sus bodas de oro. Es una oportunidad muy importante que está brindando la universidad en el marco de la celebración de sus 50 años de fundación y pues con esto pues claramente está haciendo la universidad poniendo de frente un incentivo, una motivación importantísima y sobre todo un ejemplo para todo el resto del Caribe colombiano y el resto del país donde podemos realizar acciones como estas a nivel colectivo. Con esta actividad, junto a más de mil personas, Soler rompió su propio récord de reunir a tantos individuos para su performance. La anterior fue desarrollada en una universidad privada de Bogotá con 150 participantes.